Muchas gracias, muchas gracias, canción, canción surrealista, canción dadaísta, canción cubista, canción dedicada a todos los desaparecidos políticos de México y del mundo. Nadie sabe qué motivo tuvo, pero por un tubo se fue sin querer, se murió toditito, enterito, por la húmeda hemorragia de sangre de la suya cabeza de él. Nadie sabe qué motivo tuvo, pero por un tubo se fue sin querer, él pintaba letreros subversivos, también casas a domicilio, al estilo subliminal. Nadie sabe qué motivo tuvo, pero por un tubo se fue sin querer, no era de izquierda ni de derecha, sino es que antes todo lo contrario, nadie sabe qué motivo tuvo, pero por un tubo se fue sin querer. Y mirando con sus propios ojos, tan callado de su boca, se salió para afuera, bajó para abajo y se fue, y se fue para nunca volver. Tan, tan, y que vivan los compas 43 de Ayotzinapa. Muchas gracias a todos.